Bueno, esta fase de la charla es más amena, ¿no? Espero. Primero, quiero hacer un recorrido en absoluto exhaustivo, porque yo no he sido exhaustivo ni lo seré en mi vida, de modo que así a capricho, pero un poquito ordenado, sobre diversos prototipos de modos de organización de la vivienda colectiva, que le llamamos nosotros, por lo menos en la escuela, le llamamos prototipos tipo morfológico, porque hay un tema de tipología del tipo de vivienda y cómo se asocia consigo misma, cómo se organiza, y de eso sabemos un poquito los que hemos hecho algún proyecto de bloque, que hay aquí unos cuantos. Y entonces, vamos a pasar, empezando por la manzana cerrada, y esto es una manzana cerrada del año 92, hecha por el famoso Oswald Matthias Ungers, en el IVA de Berlín del año 91-92, que él mismo pergueñó ideológicamente. Y se hizo el primer encargo para él, ¿no? Más o menos. ¿Qué miedo da ese edificio? Este edificio es, este edificio es, pum, una plasta, pero es una cosa, una imagen, así como dicen los filósofos, platónica, ideal, de un cubo, una plasta de cubo, que no sé qué proporción tendrá, porque no… Es una especie de fractal, ¿no? Sí, es una especie, porque realmente hay una perspectiva que no la he fotografiado, un dibujo en perspectiva, en axonométrica, en aquella época, Andrés, ¿te acuerdas? Nosotros de nuestra generación, se puso de moda la axonometría de 120 grados, las que hacía Stirling, ¿no? Y que tenía una visión muy cenital del objeto. Entonces, hay una perspectiva de hormiga, como la llamamos, hacia abajo, y es como una araña con nueve patas, que son estas nueve patas, una, dos, tres, cuatro, cinco, sobre un cuadrado perfecto, de no sé cuánto medirá, cuarenta y tantos por cuarenta y tantos, que establece estas penetraciones de ese mundo central que tiene que ver con una geometría pura, perfecta, rigurosa, que te aplasta y te mata. Entonces, así es, ¿no? Entonces, aquí se establecen unas viviendas en baja que son dúplex. Bueno, aquí está la escalera, el ascensor, supongo que tiene un ascensor, sí, aquí está, que generan el acceso a las superiores. Los modos de organización de la vivienda, simple, es muy sencilla. Aquí, por ejemplo, desde una caja de escalera se accede a una cosa que tiene dependencias alrededor de una especie de pequeña galería de espacio de distribución y el salón con la cocina aquí al fondo. Y más o menos son simétricas y repetitivas todas, ¿no? Hay singularidades en algunos puntos de la planta baja y luego lo que existe arriba, un espacio que parece que es retranqueado con una terraza o algo que parece que hay ahí vacío, no sé, no aparece ni en la foto eso. Sí, es una terraza porque mirad lo que hay ahí, ¿no? Una barandilla que en la escalera permite subir a todo el mundo a tomar el sol, supongo. Acordaros del higienismo alemán, ¿no? Entonces, esto es una primera propuesta del año 92. Pasamos a otra manzana cerrada, entre comillas, pero mucho más contemporánea, hecha por un prócer de la elegancia catalana, como es Carlos Ferreter, y que está construida con, digamos, con dinero privado. No sé en qué pueblo es, pero no está en Barcelona, creo que está en Sabadell o en un sitio así. Y que, como veis, es una manzana perfectamente cerrada, muy singular, porque tiene una geometría un poco fastidiosa, que él dramatiza al máximo concentrando la atención en esta especie de curva, que ahora veréis cómo es la fachada, ¿no? Es una pantalla que hace así, que no tiene nada detrás. Bueno, tiene ahí unas habitaciones. No sé cómo lo aprovecha. Bueno, pues, realmente él singulariza con unas viviendas muy especiales que están en las esquinas, que son unos duples. Y luego lo que hay es una caja de escalera con ascensor que permite aquí, en la típica, en la prototípica, se entra aquí y se accede a una vivienda que lo que tiene es salón, cocina, dormitorio y un núcleo húmedo en medio y ya está. Entonces, es un doble crujía, un doble crujía potente. Probablemente tiene luces, porque los pilares estarán aquí remetidos, y aquí estarán aquí. Tiene luces de cinco metros o de cuatro metros y pico, pero es un doble crujía más o menos convencional. ¿Todavía? En un proyecto no aporta absolutamente nada. Bueno, yo lo traigo como modelo. ¿Pone la esquina para la esquina? Sí, bueno, también él ahí no resuelve la esquina, que es el compromiso. El compromiso de una manzana en esquina es resolver la esquina. Y aquí lo que hace es la yuxta pone, una se superpone con otra y Santa Pascua, ¿no? Los resultados formales son de este tipo, que ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Esta es una casa, un edificio del año 2001, 2002, por ahí por ahí, ¿no? El mundo interior, así, tremendo, duro y tal, que es muy, un poquito tremendo. Aquí se accede a unas viviendas, a las escaleras que se acceden por aquí, ¿no? Y tiene un territorio interior muy movido, con una topografía muy… que él aprovecha para meter plataformas, por eso mete esos tres rectángulos en la planta. Y esto es una propuesta típica de un poco de la burguesía catalana, ¿no? De los últimos 200 años. Aquí pasamos, como voy por manzanas, pues ahora veo una vista aérea de Bermejales. Esto no ha pasado en Bisesa. Bermejales, como todos conocéis, tiene unas cuantas manzanas que ha desarrollado en Bisesa y otras que son de manzanas libres, anteriores, unas son más interesantes que otras. Pero la mayoría son enormes manzanas cuadradas, ¿no? O rectangulares, de distintas proporciones, algunos trapezoidales y tal. Y vamos a ver una que creo que es esta, que le llaman la M4, creo, o ahora lo veremos. Porque veréis el libro de ventas que me han entregado, que es un PDF que yo no he podido manipular. El libro de ventas está diseñado por un maestro de la infografía sevillana. Bueno, pues esta es Bermejales con estos plantamientos morfológicos. Enormes manzanas de 200 y pico de viviendas, esta creo que tiene 140 y tantas. Pero algunas son inmensas, ¿no? Fijaros esta. No sé si recordáis de alguna manzana antigua, de los años 40, 50, como los que hay en el primer ensanche del casco histórico, una vez que derribaron la muralla en la calle Menéndez Pelayo, que a mí me haya venido repentinamente a la memoria. ¿Recordáis la calle Júpiter, José Cadalso, etcétera? Conocéis el barrio. Ahí hay una gran manzana que recuerda un poco a esto, ¿no? Con menor altura. Una manzana muy singular que tiene unas rampas, el espacio interior no está deprimido, y se baja él por una rampa inmensa que recuerda a la bajada del río. Y son manzanas viviendas obreras en la calle Júpiter. Bueno, pues esta es mucho más grande, esto es inmenso. No sé, esta concretamente, que no creo que sea de Misesa, pues esto puede tener 250 viviendas. Bueno, Bermejales está organizado con este eje, que está por aquí, con Meliopoli, Júpiter, y llega al nudo de tráfico y aquí acaba en la circunvalación esta. Y bueno, seguimos. Aquí viene otra vista aérea, porque he puesto las tres vistas aéreas que me han dado en Misesa juntas, para que creo que son interesantes para ver cómo se ha expandido la ciudad. Este es el Pino Montano. El Pino Montano primitivo, junto con esta barriada anterior, que no sé cómo se llama, pero el Pino Montano primitivo era este, luego se amplió para acá con equipamientos, aquí hay centros de salud, escuelas, institutos, no sé qué, y el resto de estas manzanas de esta época. Estamos hablando de los años 60 finales, 70 finales, pero ya se redacta el plan parcial del Pino Montano hecho por los Antonios, que es este sector de aquí. Luego se redactó aquel, si no me equivoco, viene en ese orden, que hizo el plan parcial Paco Torres, ¿no?, Antonio, tú lo sabes, ¿no?, este de Paco. Y aquí están las manzanas posteriores a estas primitivas, de hace ya veintitantos años, que ahora veremos algunas de ellas. Mañana, bueno, mañana, la semana que viene, si Enrique no se queda ciego, nos explicará esta. Si no vengo yo, vendré yo a explicarla. Sí, sí, porque esto, bueno, si acaso le doy la palabra ahora a Antonio Barranó, que con su hermano ha redactado este proyecto, que lo voy a mostrar aquí, porque me ha pasado de la información. Y es que yo quería quedar en Follisque. Los dos, los dos, pero bueno. Ahora lo explico yo, Andrés, no te metes en Follisque, que esto es mío. Tú, calladito. Entonces, esta es la vista aérea del Pinomontano actual. Esta zona, no sé cómo le llaman, esto le llaman PM2 o Pinomontano 2. Estas son las enormes manzanotas que están haciéndose en los últimos ocho o diez años. Y vamos a ver esta manzana, que es bastante pedestre, pero la vamos a ver, ¿no?, porque para eso estamos. Estamos aquí en honor y alabanza de Misesa, pero también para decir que podrían haber hecho cosas mejores, ¿no? Pero, en fin, seguimos. Esta es la vista que me ha pasado esta foto, Antonio, por correo ayer. Esta es la vista del Pinomontano posterior al primero, digamos. Hasta aquí llega el de los Antonios. Esto que es, por cierto, oye. Una plaza que hay ahí, arbolada. Yo por ahí no he pasado mi vida, oye, curioso. Bueno, pues, y esto será un instituto o algo. Bueno, pues, esto está en obra. Son fotos aéreas de cuando estaban haciendo las obras. Ya estaban hechas estas manzanas, que son anteriores, de Pablo Canela y de no sé quién más. Aquí, un poquito más arriba, nos encargaron a Nacho Garmendi y a mí, un centro de forma, un centro cívico del barrio, que está en un triángulo imposible que hay aquí, donde está el puntero. Y es un edificio que parece como un iglú, una especie de cosa que emerge así oblicuada. Una cosa del año 95. Bueno, pues, estas manzanas están, que lo puede explicar António mejor que yo, sirviendo de pauta a este plan parcial como modelo antecesor, la Casa de las Flores de Secundino Zuazo, que planteaba una barra de, una primera barra de una doble crujía, una calle intermedia de escala menor. Luego, esto tenía cuatro plantas, esto subía a una altura mayor y luego había un espacio de proporciones un poco ajardinable, decente, como explicó Andrés el otro día en la Casa de las Flores. El modelo antecesor de esta manzana, aunque no sé si en tamaño, en proporciones yo creo que estas son mayores, ¿no? No sé, la dimensión de la Casa de las Flores es muy potente también. Probablemente las proporciones sean iguales, pero esto tiene una escala mucho mayor, ¿no? Esto tiene siete plantas, ¿no? ¿Siete plantas? Bueno, pues, esta manzana es la ortodoxa, la rectangular. Aquí se ve sesgado porque la perspectiva hace que fugue, pero esto es un rectángulo perfecto y esta manzana enorme, ahora la vamos a ver con fotos que me ha pasado de plantas y demás, y secciones, fue el encargo que recibió Paco Barranuevo y que me ha explicado Antonio que se aliaron Paco y Antonio para redactar el básico, y Julia, perdón, los tres, hicieron los tres albidextos, el básico, y luego Paco desarrolló el proyecto de ejecución y ya lo terminó él, hizo la obra. Bueno, este es Pino Montano Norte y esto es las ampliaciones que Envisesa ha promovido en los últimos años en San Jerónimo, ¿vale? San Jerónimo se desarrolla para acá. Esto es San Jerónimo, ¿no? Sí. Ah, no, perdón, perdón, esto es Sevilla Este. Sevilla Este, perdón. No, esto es Sevilla Este, perdón, perdón, que me he equivocado, es que San Jerónimo viene después. Esto es el Sevilla Este que tiene, pues, concretamente, esto lo tendría que explicar Enrique, y aquí vamos a ver estos dos bloques luego, que está aquí el autor, de modo que a lo mejor ahora le digo que lo explique él, este y este. Y nada más, ahora vamos a ver ya la primera manzana de Envisesa, de Bermejales, que es un casi manzana cerrada. No tengo nada más que las plantas, que son el libro de venta bastante desastroso, desde el punto de vista formal, y esta foto y, bueno, y una más. Esta es la manzana, esta es la manzana, que como veis aquí está sin construir todo este sector. Esto parece un cómic de esos de los años 60. Bueno, pues, 172 viviendas. La manzana es esta. Y ahora, pues, vemos un poco plantas de sótano, Andrés. Mira, un sótano, aquí lo vemos. ¿Te acuerdas que el otro día nadie planteaba los sótanos? Un sótano, bueno, que tiene la salida por aquí y la entrada por allá, ¿no?, creo yo. Y nada, todo muy ortodoxo y ortogonano. La planta baja, que lo que delata es, que lo que hacen es, el problema de la esquina no se resuelve, simplemente se deja vacío. Pero de esto vamos a ver ahora ocho modelos más, entre ellos algunos que son singulares, es como el de Maastricht, de los Antonio Cruz y Ortiz. Eso ya lo marcaba el pegamento. Lo marcaba el pegamento, sí. Sí, sí, yo sé que estas manzanas son así porque se imponen desde el plan. Que no cabe discernir un puente ni una vivienda que resuelva eso. Es imposible. Y aquí, pues, en la planta baja, aquí se plantean locales y hay viviendas. Esto no sé si se puede aumentar, no creo, ¿no? Pero, además, pierde definición. Pero las viviendas aquí, como con este grafismo, por lo menos se entera uno de que se entra por aquí, el ascensor, la escalera, el acceso por la rampa de Minus Válido. Y casi todas estas viviendas son de cupos de Minus Válido o de cupos de monoparentales, de familias raras, como yo llamo, ¿no? Entonces, bueno, luego seguimos para arriba. Seguimos para arriba y hay, en realidad, desde el punto de vista formal, para un poquito jugar con ese lenguaje, luchar contra ese lenguaje tremendo de un elemento lineal, rotundo, donde solo cabe aceptar que el ritmo del hueco repetitivo o no repetitivo, que ahora seguramente este proyecto, no sé de quién es, no he investigado quién es el autor, pero probablemente, no sé si está aquí, ¿no? Es tuyo. Pues probablemente. Bueno, a partir de ahora me voy a moderar. No, que aquí el compromiso que tiene un redactor de un proyecto como este es que tú tienes. José, si me equivoco, ciento y pico de metro, ¿no? O noventa, por ahí. Casi cien metros. Que si no tienes estos pequeños salientes y entrantes que modulen y que corten y hagan una frase que tenga sujeto, predicado y complemento directo, pues entonces es un lío, ¿no? Porque tienes que aceptar, tú sabes, la dureza del húnguez. Pon y pon, 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 agujerito y fuera. Entonces, es difícil, ¿no? ¿Tú sabes que, bueno, entonces, había una rama de la centro de la universidad? Bueno, siguen existiendo porque nosotros lo hemos... ¿Ya no? Ah, ¿el libro gordo del PT ya no hay? No, no, que me va a contar, sí. Oye, la infografía no es tuya, ¿no, José? Menos mal. Bueno. Bueno, esta es la planta de tendederos y demás, y lo demás son planta tipo, ¿no? Imagino que hay básicamente un tipo y una singularidad arriba, ¿no? Nada más. 15 metros tiene, ¿no? La parte centro ya ha sido un vivienda, una es que da la interior y la interior, y tiene uno en medio, y acá está la sienta, cuatro viviendas. Y no hay metida sin cruzada, ¿verdad? No, claro. Bueno, pero tú sabes, hago un inciso. ¿Me permitís que esto es mío? Tengo que hablar yo más que vosotros. ¿Me permitís que haga una anotación? Porque cuando estoy ahí me callo y ya está, no digo nada. Pero nosotros, Juanme y yo, hemos hecho proyectos hace 12 años, o 13 o 14, ¿no? De 100 viviendas en la doctora, por un concurso que ganamos, y quisimos hacer viviendas con ventilación cruzada, no es imposible, tiene que ser uno a uno y otro a otro. Pero, por favor, imposible, tenéis que hacer lo que digamos. Y ya está. Bueno, pues, esto es así. Unos ventilan bien, unos reciben sol, otros no, etcétera. ¿Seguro que siempre hay más salida, eh? Bueno, ¿en qué anchura tiene este bloque? ¿15 metros? ¿15 metros? En 15 metros, la única salida que Juanme y yo hemos visto, la vamos a mostrar al final, la propuesta que gana un concurso Juanma, es que cuando tienes más de 13 y pico de metros o 14, lo único que cabe es meter patios privados, entre comillas, que sean de una familia, o de dos como mucho, o de servicios de dos familias, cocina y aseo. Y entonces se produce un respirar la casa en el centro. Eso lo veremos ahora. Pero es la única posibilidad, no se me ocurre otra. Esto es la propuesta de los alzados del libro de venta. Y ya está. Y los diferentes tipos que ya nos interesan. Aquí están los tipos. Esto es una sola crujilla. La cocina, en este caso, está en el centro, escindiendo desde el distribuidor zona de noche y zona de día. Y creo que son parecidos todos, ¿no, José? Parecidos en el sentido de que escinde noche y día, ¿no? Siempre. Aquí hay tres dormitorios, el baño de todos y el privado. Y la pauta es repetitiva, casi siempre así, ¿no? Este ya es parecido. Ya no tiene el aseo como los vanillos prolongados, ¿no? Y las singularidades de los terminales, de los testeros. Bueno, pues este es la manzana M4 de Bermejales, ¿no? Se llamaba, creo. Vamos a pasar a otro. Aquí pasamos al modelo volumétrico que impone el plan parcial que me enteré estos días, que había redactado Paco Torres, para el pino montano sur, o pino montano norte, perdón. Le llaman pino porque da la ronda norte. Estas son las X manzanas que está aquí rellenado de sepia, el de los barranuevos, este de aquí. Esta sería la de Enrique Abascal y la demás, la que hicieron anteriormente, creo que esta fue de Pablo Canela, que estaba como jefe de servicio técnico de Misesa en aquella época y le hicieron un encargo de esta manzana. Luego esta de otro, etcétera, ¿no? Total, que el... ¿Ves lo que hemos explicado? Que también Antonio por teléfono me ha hecho énfasis esta mañana. El modelo, y Andrés lo describió y lo narró perfectamente, recuerda muchísimo a la Casa de las Flores, ¿no? No sé si la Casa de las Flores tiene esta secuencia de travesías. Creo que no, pero porque esto tiene... ¿Cuánto? ¿Qué friolera tiene esto? Cien y pico metros, ¿no? No, es que la Casa de las Flores como no plantea garaje. Claro. Está en la entrada de garaje, claro. Sí, sí. El modelo más tulo, porque este trabajo está muy continuo, pero no hay eso, es continuo, la fachada. El modelo de la prima, que establece el tiempo. Este. Eso tiene cuatro plantas que van a la calle. Hay un espacio intermedio. Sí, todo esto. Hay un otro bloque que decide el planta que da el espacio. Sí. Bueno, este también, ¿no? Este también. Pero que está interrumpido, abajo, en la fachada, abajo. Bueno, este tiene la rampa de garajes. No es verdad. Es continuo porque el acceso a garajes es una gran bocana y ya está. Sí, que aquí se ha permitido una licencia del proyectista y lo ha... El patio es continuo. El patio es continuo. Exactamente. Las escaleras van aquí. Sí, sí, es igual. Tipológicamente y morfológicamente es muy parecido. Bueno, esta maqueta es la maqueta que entregaron tras el encargo y está la planta. La planta baja, ¿no? Aquí se ve, pues, bueno, la singularidad del chaflán, de la rotonda, pero aquí se puede apreciar las entradas de garajes, entradas y salidas, supongo, y aquí el gran espacio está segregado volumétricamente en el edificio discontinuo, ¿no?, por esta incisión del acceso de las siete plantas, pero que, bueno, estas son locales porque esta avenida tiene interés comercial, pero aquí son duples y aquí son duples abajo que se entran por aquí, ¿no?, se entran por aquí a cada una de las duplecitas, tienen su caja de escalera y se organizan así reiteradamente en plan secuencia. Aquí también hay este espacio intermedio que está jalonado y cortado por las cajas de escalera, que no son escaleras lineales como puentes, ¿no?, como en otros modelos que veremos ahora, de Fernando Suárez o los nuestros mismos de Torreblanca. Aquí son como torres que están un poco tangentes a una galería que permite organizar el acceso a las viviendas en esta especie de ensanchamiento que hay en cada nivel, ¿no?, y hay un terminal que se abre a los espacios terminales, aquí da, en fin, que lo que hay aquí es como una calle interior que organiza un poco la secuencia de los accesos en cada nivel. Esto tiene siete plantas aquí enfrente y cuatro en esta, con lo cual tiene un traspase de la luz un poco dramático, que lo veremos en la foto, pero es así la propuesta y es interesante, ¿no? Estas son las secciones, concretamente esta es por el acceso al garaje, ¿no?, y salida, entrada y salida, y se ve aquí el frontal que da a la Ronda Norte, creo, Antonio, que son los grandes pórticos enormes, altos, con doble altura, que hacen una logia de entrada por allí, importante. Y luego, pues, las secciones de los cuerpos de cuatro plantas, que están rematados arriba con los techumbres de los patinillos, no, que tienen unas monteras, supongo, ¿no? Estas son monteritas, supongo. Pero, si me permite un momento… Sí, sí, tú di lo que tú quieras. Yo creo que lo importante de esta pasada es que el espacio intermedio entre lo que es de fuera y el de dentro no son patios, no se han hecho patios porque no se han cortado, siempre construye una calle. Construye una calle continua, en la que nada abajo se ve. Hay una calle aquí, esta calle. Volvemos a la planta. Esta calle es entera, lo que pasa es que la sección la ha dado por la escalera y se ve confuso. Está cortado por aquí. Claro. Y entonces, en vez de ser patios interiores, claro, son… Es una de las secciones. Son accesibles, es accesibles con todas las escaleras. Y eso es lo que hace… Y pasa que está mucho más riqueza. Y pasa que está planta, está planta en otro punto y no ha aparecido partido ya… No, 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 está planta. Lo que pasa es que la sección… Paso a la casa como tiene. Si pone la sección… Sí, en la sección, la sección es que está dada por una escalera de esta y por eso parece que la calle desaparece. Pero en la calle realmente de aquí a aquí. Entonces, tiene una escalera y las plantas de abajo son duples y las dos de arriba son duples y las tres intermedias se sirven por unos pasos, por unos puentes que pueden estar en la cama con nosotros. Lo que yo veo, Antonio, es que esta escalera primera, que está cortada aquí en esta sección, se interrumpe aquí. Se mete por dentro y va a otro sitio. Claro, no, la escalera no continúa. Sí, sí, va. A mí esto, aunque sea una anécdota cinematográfica que… La hemos usado en nuestra vida pasada muchas veces el grupo de amigos. A mí este tipo de cosas que tiene este bloque es esta diversidad de que una escalera tiene un recorrido desde un nivel hasta otro y luego tienes que recorrer y pasar a otra escalera y recorrer y tal, hace que sea una ciudadela, un trozo de ciudad que se atraviese. Similar a esa famosa secuencia de Yactatí, atravesando su casa, que la hemos mencionado tantas veces en la escuela, de que se veía Yactatí en una foto fija de la cámara fuera del edificio ese decrépito y a punto de caerse, donde él vivía en un ático ahí rumbroso y el tío saluda a la conserje. Hola, buenos días. Se ve, desaparece y aparece por transparencia la planta primera. Luego, a través de la escalera y aparece por allí y va el tío recorriendo la casa entera. Seguimos, seguimos que tenemos 100 fotos más. Este es el patio interior, Antonio, ahora ya me toca a mí, si no, no lo terminamos. Este es el patio interior, diseñado con sus parterres, sus pergolitas y su vida, digamos que bien separando el preámbulo de acceso a las viviendas duples para que haya una parte, el territorio de lo público, el territorio de lo privado, consecuencias gradualmente dominables por el peatón. Que no es un espacio indiscriminado, pantalla de enormes fachadas, siete plantas, sino que se intenta diseñar que la transición de lo público a lo privado vaya con un poquito de amabilidad, que se supone que los humanos somos amables, aunque regular. Y estos son los puentes que atraviesan por las cajas de escaleras centrales, en la calle famosa. Bueno, pasamos a otra enorme manzana de doscientas y pico de viviendas de Madrid. Esto está hecho por, ¿cómo se llama este nombre? Por Ruiz Larrea Asociado, un enorme arquitecto de nuestra edad, más o menos, que ha tenido muchos éxitos, ha hecho montones de casas en los barrios ricos de la periferia de Madrid. Y ha recibido muchos encargos singulares. Y esto es una manzana que se organiza también con permeabilidad, porque casi todos los redactores de estas pequeñas memorias de los proyectos que yo he estado leyendo en los libros donde he fotografiado esto estos días, siempre coinciden cuando tú tienes el compromiso de diseñar un espacio interior enorme de usuarios masivos que está situado en un barrio que no quiere convertirse en gueto, lo que siempre argumentan es que quieren, con la palabra esa muy propia de los periodistas actuales, permear el espacio público con el interior, o sea, hacer permeable una cosa con otra. Cosa que luego es mentira, como he dicho antes, porque al final, si no se te cuelan aquí los foráneos de fuera invaden y rompen el mobiliario urbano, luego al final, esto, quieras que no, está súper protegido y fortalecido con una valla de acero inoxidable que te muere y aquí no entra ni Dios. Pero se supone que, por lo menos visualmente, el tejido se produce una transfusión entre el interior y el exterior. Pero siempre aquí prima para ello que el espacio fluya, que haya fluencia espacial, de lo público a lo privado. Que está bien, ¿no? Por lo menos la mirada lo atraviesa. Entonces, aquí lo que hace, en planta baja, fragmentarse en lotes. Aquí son, la propuesta de este hombre es un bloque lineal, aunque con una cosa interesante, Andrés, que son los famosos agujeros que se abren. Estos son agujeros que verán en la fachada, que están en la primera planta elevado, un pedazo de hueco de tres y pico de metros por cuatro metros. Allí también, ¿no? Son como terracitas que tiene una de estas viviendas, no me acuerdo cuáles son. Una de estas viviendas domina eso, o no creo que sean las dos, pero en fin. Ahora lo vemos. Y luego lo demás son accesos por aquí, caja de escalera de ascensor, en planta baja. Existe una organización de una vivienda lineal, digamos, con terraza, patinillos delanteros y dormitorios, dormitorios y aquí el salón en el centro, con el área de cocina metida por aquí, aquí al lado. Esto no sé lo que es. Esto será un espacio de dependencias públicas. Y así son repetitivamente en casi todos, casi todos los núcleos de estos cuadrados. Aquí están los tipos. Mete estos elementos singulares en fachada, que lo logremos, que son como orejitas de aparentes elementos masivos de fábrica, forrados de trespa y forrados de paneles vinílicos y tal. Pero lo que hacen es tratar, creo yo, que privatizar del señor que está aquí en la escalera, que no pueda asomarse o que no entre una solanera inmensa a estos ventanales, que son normalmente muy generosos. Y también por privatizar el área de los salones contiguos a la caja de escalera. Pero aquí está el prototipo repetitivo del bloque lineal que conforma el flanco lateral. Y luego el bloque central, que se organiza con unas torres a las cuales se accede por un ascensor a escalera público, núcleo de evacuación y demás. Y aquí se entra a una vivienda y a otra que son iguales, simétricas. Esto es un cuadrado perfecto. Aquí hay una singularidad porque da a la fachada, que da al territorio y hace un voladizo enorme, como una terraza volada ahí muy grande, que curiosamente se sale tanto de la cocina como del salón. No sé si es para atender la ropa, no creo, porque tiene un peto de un metro y pico. Pero bueno, permite comer o cenar ahí, saliendo y entrando de la zona de cocina directamente, lavadero y demás, porque se entra al pueblo. Seguimos. Esto es por dentro, este bloque de doscientas y pico de vivienda. Esto tiene muchas plantas. Creo que son también siete u ocho plantas y cinco en la fachada o seis. Aquí lo que hay es simplemente un leve matiz formal de máscara que no se manifiesta en retranqueo. No hay un juego de plano, es simplemente un juego de textura de pieles. Para dar una escala menor y que esto quede fundido con el cielo y no sea tan apesadumbrante para el usuario del patio, pues establece que las dos últimas plantas parece que se minimizan de escala poniéndolo que se confunda con el cielo. Debido haberlo puesto de un color gris azulado, no blanco. Pero bueno, ahí está. Y estas son las orejitas que le salen a las escaleras y a esas cositas. Las terrazas por dentro y por fuera. Esto es rectangulado, lo que pasa es que como yo he hecho una foto de un libro muy grande que se curva, pues sale todo blando. Pero es mentira, es todo muy recto. Vistas por fuera, fachadas exteriores y fachadas del acceso. Este tipo de gestos como a los Isavieira, ¿no? Y la visión de uno de los testeros que dan al extremo del patio. Ahora pasamos a una manzana casi cerrada, pero que dramáticamente se cinde, se talla y se corta de forma organicista, como quieren decir ellos, porque la pretensión de los Antonios Cruces y Auñones es que este compromiso de hacer vivienda, esto es un encargo que recibieron ellos de una promotora, por lo que yo he leído en el libro, de una promotora privada. Son viviendas de un cierto nivel y seguramente de un índice de vida y de un costo elevado. Hay muchos gestos que recuerdan a sus primeras casas en Sevilla, la calle Lumbrera, en la calle Medina, donde ese espacio interior, que es un rectángulo, acordaros de Lumbrera, es un rectángulo puro, Lumbrera es una U, con una portada que se, recordando el modelo de la casa Rustici de Milán de los años 20, 20 y tantos, 30, establece que la fachada, estoy hablando de Lumbrera de los Monchis, establece que la fachada es continua, pero se establece simplemente un cosido porque las terrazas de las casas que realmente cortan la fachada en dos barras que hacen una U, pues se cosen para que la fachada no se interrumpa, pero se cosen de manera ligera, transparente, evanescente, porque son forjados ligeros que tienen barandillas detrás o cristales, que dan por delante a la calle Lumbrera y por detrás al gran espacio comunal en el que sobresale como singularidad también un granito como este, que es una escalera. O sea, el modelo que aquí se representa con estas pequeñas pinzas que tratan de segregar y hacer como si fuera un pequeño laberinto árabe el entrar por aquí a la casa y que se vea sejadamente, se adivine pero no se vea, desde el punto de vista del público que rodea la manzana, el vergel que hay aquí dentro, pues no se hace de forma tan abrupta y tonta como es un plano paralelo a otro, ni siquiera como un embudo, sino se establece con una incisión un poco caótica que ellos pretenden que junto con estos gestos y con estos otros gestos de pequeños pliegues de la fachada interior, estos puedan ellos tildarlo en la memoria por lo menos como un intento de humanizar ese espacio interior y las transiciones del espacio público a lo privado. También decían ellos, cosa que también es mentira luego en la realidad, que se pretende que el que pasea por la Haya, porque esto está en la Haya, pasea por la Haya, por este barrio, pues de pronto se vea tentado por, ah, qué bonito, voy a entrar, voy a atravesar, voy a una plaza nueva, pero ponen árboles por aquí para que esté como todo hecho con unos arces muy estilizados y tal, ahí se ve en la foto, pero realmente luego ponen aquí una verja metálica tremenda y ponen aquí arriba Patio Sevilla, ahí no entra ni Dios, bueno, eso está cerrado. Es lógico, porque si no, ¿qué pasa? ¿Quién controla esto? Bueno, pues esta es la maqueta de cuando le cargaron el proyecto, este es mi libro plegado, esta es la ingle del libro, no pasa nada. Esto es recto perfecto, no curvo. Lo que tiene son quiebrecitos oblicuos, que son los picos estos que hacen las pinzitas en cada esquina, cada una es muy diferente de la otra. Esta es la situación en el contexto urbano, hay un río aquí enorme o un canal tremendo, no sé lo que es, pero esto creo que está en una zona de expansión de la Haya, y aquí se ve que ellos hablan en la memoria de que esto tienen que esté todo plantado de un, de cilindritos de arces y tal, para crear esa especie de mini bosque que hace que se confunda el espacio ajardinado que hay por estas calles, a menudo arbolitos en las aceretas, se extiendan como si fuera un magma que se mete en el interior y tú que vas paseando por él también te ves incitado a seguir los pasos a los arbolitos. Vamos, esta es la propuesta de ellos, aquí están las plantas, veis que en el fondo son dobles cugías con singularidades de las plegaduras internas, no tienen mayores complejidades, me parece que hay una planta, no, no, esta es la única planta que he traído, pero vamos, bueno, estos son locales públicos y no sé qué, pero los demás son unos dobles cugías normales, este tiene un salón y dos dormitorios y ya está, y la cocinita por aquí abierta, y aquí un núcleo húmedo, este el salón tiene forma de trapecio, este un pico, este otro pico, en fin, nada más, todo muy sencillito. Bueno, esto está fragmentado horizontalmente, bueno, es un planteamiento formal como otro cualquiera, el prefabricado de ladrillos, el zinc, muy recurrente en ello, han usado el zinc muchas veces aquí en la biblioteca pública y nada más. Y también hablan de la normativa de la vivienda en Holanda, que es de un rigor y de una, no sé si alguno de aquí que haya hecho obra en Holanda, por lo visto un día me pidió a Miguel Monchi, no me veas cómo es la normativa de Holanda, es una cosa que te dice hasta el tornillo que tienes que usar, una cosa, y luego nos quejamos aquí, lo que pasa que allí desarrollan el proyecto básico y luego hay un equipo de ingeniería civil o como le llamen, que son responsables del desarrollo a nivel técnico del proyecto. Sin embargo, los honorarios del básico son muy potentes, todo lo contrario aquí. Bueno, pues este, pasamos a una manzana también casi cerrada, pero que esta manzana es de unos arquitectos famosos, Aranguren, no me acuerdo, Aranguren y González Gallego, quizás sea, ahora me vendrá a la mente. Ah, no, 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 estos son de dos arquitectas de Madrid, una se llama Blanca Fisac, creo, y la otra se llama… es que me he dejado la lista en casa, creo, con la trisa. Da igual, ya os lo diré cuando queráis. Lo que sí plantean ellas es, son veintitantas viviendas, son veintitrés viviendas creo, plantean un edificio que para ellas es muy, muy importante que siguiendo los dictados del movimiento moderno esté apoyado en pilotis y la caja de escalera y sea un patio ajardinado, abstractamente ajardinado de los grays que tiene una elipse de, como un promontorio de elipse ahí en medio, encima de una escalera flotante que hay ahí, es un poquito espectacular. Pero luego los prototipos son interesantes. Cose, ahora vamos a ver las plantas, ¿dónde están? No me digas que no salen enteras aquí. Bueno, pues en la planta es un cuadrado perfecto, pero realmente la baja, la baja, el sótano, porque esto tiene un desnivel y se entra por aquí. Y se va bajando el sótano, pero el cuadrado se desarrolla aquí, encima de todo esto. Entonces, la transición del interior exterior se produce visualmente sin problema, aunque hay vidrios, paneles de vidrios traslucios y tal, que digamos que contradicen ese deseo de ella, de que el interior y el exterior fluyan. Aquí arriba, vamos a ver, no, creo que los tipos están en un sitio, si no lo veremos atrás. Bueno, aquí vuelvo a explicaros que realmente forman una U, pero son realmente un bloque y otro bloque. Y lo que hay aquí es un elemento en medio de tapón que cierra esta U, pero que es la caja de escalera con unos espacios que hay en cada nivel que son públicos, son de todos. Y eso cose la fachada esta. Por delante es una cristalera, más o menos continua, porque da directamente, como veis, es esta fachada que estamos viendo ahora. Ahora vuelvo para atrás, porque la foto está hecha de aquí atrás. El edificio llega hasta aquí, por lo tanto tiene un área de dominio público, que es todo este jardinamiento, una piscina, en fin, un espacio de esparcimiento y espacio sobrante también ha jardinado alrededor. Pero aquí existe esto, pero realmente son dos bloques, unos frente a otros, con una crujía doble, con unos plantamientos tipológicos bastante sencillos y normales. Caja de escalera, esta es la planta baja, por eso se accede por aquí. No sé si ahora otra planta, creo que no. Pero son prácticamente similares. Lo que hay es salón, salón comedor, que el comedor está aquí en medio, ¿entiendes? Sin embargo, el dormitorio tapa este espacio que es de entrada a la casa, porque tú realmente entras por aquí y entras directamente al salón, a la parte del salón que es comedor y que se difunde con este quiebro con el propio salón que tiene una gran cristalera. Pero este espacio es un interior iluminado solamente por la iluminación que le transfiere el salón y por la que posiblemente le entre por una pared acristalable parcialmente, que es la trasera de la cocina, porque la cocina está aquí. Y aquí lo que hay son dos dormitorios, es muy sencillo. Esto es la manzana de esta propuesta. Ahora pasamos a una manzana que la conocéis todos, que es una propuesta que le encargó la Consejería de Política Territorial a Guillermo Vázquez Consuegra, en Rota, hace ya un montón de años, en el año 92, por ahí. Y que es, ahora con el trasvase de PDF y tal, me parece que al hacer el PDF continuo me equivoqué dándole a una cosa y me parece que he borrado la planta. Pero bueno, esto es un prototípico doble crujía que se singulariza con esa voluntad expresa, denodada y esforzada de hacer un espacio raro, que cree una afluencia un poquito anómala y que cree unas singularidades un poquito extrañas en el espacio interior, que si no sería el típico espacio cartesiano, tremendo y un poquito carcelario. Entonces, lo que ha hecho aquí, que se ve en el croquis, es hacer un tallamiento, un corte que prácticamente atraviesa y convierte esto en un doble crujía. Estas son intenciones de los primeros croquis, pero que realmente se ha cerrado por detrás, probablemente porque no le cabían las noventa y tantas viviendas o las que tenga, y ha tenido que meter aquí un puente de galería, aunque eso es transparente. En el fondo, aquí en la maqueta se adivina que son cajas de escalera, reparto simétrico, casi simétrico, a derecha e izquierda, y doble crujía que se singularizan mucho en este terminal y en este. Por lo demás, es una especie de pequeñas inflexiones que no afectan demasiado al rigor del doble crujía. Esto es hormigón visto puro, tremendo, en la fachada externa, la quilla de esta singularidad del acceso. Él hablaba en la memoria, que he oído estos días, de su deseo de transparencia, de efluencia de espacio y tal, que queda, efluencia visual, pero nada más, física no es posible, como siempre. Y todo esto es, por lo menos visualmente, disfrutable, por el peatón que circula por la ciudad y nada más. Aquí hay un espacio bastante duro, parece ser. Hay unos parterrecitos donde ha plantado unos árboles de hoja caduca. Pasamos a otra manzana de doscientos y pico viviendas de un catalán que ha hecho muchísimos hospitales, ¿cómo se llama? Es que en los títulos del PDF tendría que mirar el PDF aquí, pero como no puedo cortarlo, si no se corta la continuidad del PDF. Pero esto es de un catalán muy famoso. Yo puedo pasaros la lista de todas las fotos, por si me interesa. De todas maneras, este está publicado también en el libro de arquitectura contemporánea española, en uno de los cinco o seis tomos, que yo los tenía todos y he sacado varias fotos de aquí. Esto es una manzana que es un poco singular porque él también expresa su deseo de no cerrar el espacio interior y de hacer que esto sea una embocadura amplia, muy amplia. Esto tiene como ocho o nueve metros. El edificio tiene cinco plantas, en algunos puntos tiene un poco más. Y también se singulariza por una leve inflexión curva en esta calle porque lo impone el plan y tiene que adaptarse a la geometría de la alineación. Y lo que hace es organizar esto. Bueno, aquí también está el sótano, más o menos ortodoxo. Tiene una rampa de entrada y otra rampa de salida. Esta se supone que es la de salida que hace la curva, creo, y estaba entrando por aquí. Y la planta baja. En la planta baja lo que se establece es un corte que aquí se ve confuso porque realmente la fachada de planta baja, aquí lo que tiene es un local o un porche, no sé lo que es, pero está vacío. Y todo esto es mucha diafanidad. A ese mundo interior que lo que tiene son pequeñas rotulaciones de jardinería, de pavimento, tiene movimiento de topografía variable y estas plataformas se van conectando entre sí con gradas, escalinatas, etc. Tiene también una especie de galería un poquito elevada con respecto a todo esto. Se baja por aquí una rampa. Y para singularizar y privatizar estas terrazas que son de esta tira de casa, que si no estarían indiscriminadamente al espacio colectivo y está segregado por un nivel importante. Esto tiene también una separación, una especie de calle de raja que separa estos locales, esta calle de interés comercial, del espacio privado de los usuarios de la manzana. Por otro lado, tiene un lenguaje y una calidad de construcción, pues muy de los años ochenta en Cataluña, a lo que estábamos acostumbrados en aquella época por los arquitectos que hacían todo ese tipo de arquitectura contemporánea a la Expo de Sevilla y a las Olimpiadas de Barcelona. Brulet, este hombre se llama Brulet, me ha venido ahora. Ha hecho muchos hospitales, hay muchos edificios colectivos razonablemente lógicos. No está poco como el Carlos Ferraté, no trabaja para la burguesía, ha ganado concurso y le han encargado cosas, la Generalitat, seguramente le habrán pedido un 3%, pero bueno, lo ha pagado con gusto. Y esto es la plataforma interior, los diferentes juegos de planos y demás. Es un mundo muy denso. Esto es otra maqueta de un proyecto, de una pareja de, esto está hecho en Albacete, de una pareja de arquitectos que han hecho mucha vivienda pública en Castilla, en Madrid, en los alrededores de Madrid, en Castilla-León. Quizás Juanma se lo sepa de memoria porque él me lo mostró un día en los croquis, en las revistas que él tiene allí. Estos se llaman Burgos y Garrido. Son una gente que tendrán cincuenta y tantos años ahora o sesenta. Pero han hecho mucha vivienda pública y, en general, de un nivel bastante razonable. Estos son, si no recuerdo mal, 63 viviendas en Albacete. Son viviendas de promoción pública, muy baratas y muy raseras de nivel. Pero también el encargo, el plan parcial establecía una manzana cerrada y ellos batallaron y ganaron la posibilidad, que se expresa un poco aquí en las plantas estas, de que no se cerrara la manzana. Y que, además, esta barra de aquí se construyera de forma muy permeable en la planta baja, de manera que, ahora lo veréis en la foto, realmente esto es una puerta abierta a la calle de enfrente. Esto es un barrio obrero de Albacete, de la expansión de Albacete Modal, no supongo. Y, entonces, pues, lo que es una casa que recuerda a los corralitas, porque son casas con galería y apartamentos. No recuerdo, creo que hay algunos duples en algunos puntos singulares, pero, en general, son apartamentos muy básicos. Perdón, vamos a ver las plantas. Mirad las plantas. Esta es la planta sexta, que lo que hay es una vivienda con una terraza trasera retranqueada, que es más gozosa que las demás, porque las demás tienen un acceso por aquí, como cualquier casa con galería, la cocinita, un preámbulo con un aseo de cortesía y estos son, este es el duple, ¿no?, porque este tiene una escalera aquí y se sube aquí arriba. Parecido, tiene la escalera en el interior, sí. No, en mi casa, ¿no?, de los monchis. Sí, es parecida, porque tiene, esto tendrá 10 metros y, entonces, pues, 9 y medio, 10 metros. Y, entonces, claro, el mundo oscuro, el mundo oscuro de dentro lo resuelve con la escalerita y… pero yo no veo aquí ningún aseo. Yo aquí no veo un baño, yo tenía el baño aquí, pero no sé. Aquí parece que hay la cocina, un lavadero, supongo que el lavadero, el aseo y esto no sé lo que es, porque yo no veo ahí sanitario. Es parte del salón, claro. Y aquí hay un dormitorio que no sé si tiene planteado una corredera o algo así. Bueno, pues, este es el prototipo normal y aquí, pues, las plantas altas. Aquí parece que hay una vivienda de cuatro dormitorios que goza de un enorme salón con una cocina que ventila aquí, a la galería, y un salón hermoso aquí que da muchas fachadas. Y tiene uno, dos, tres, cuatro dormitorios aquí en secuencia de paso. Aquí igual. Y los demás son idénticos a los demás. Y aquí mete una escalera que monumentaliza porque es como una escalera de incendio. Curiosamente, hay una escalera, otra, y aquí hay otra, ¿no? No, 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 no hay nada. Hay dos escaleras, ¿no? No, tres, 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 es verdad. Pero esta escalera, que yo no sé si la normativa contra el incendio es obligada. Tiene seis, tiene seis plantas. Claro, son de distintos niveles. Pues, esta escalera es como la escalera de incendio pública directa de la consejería de Castilla-La Mancha en Albacete. Volvemos a un pinomontano más reciente, que esto está en pinomontano último. Aquí enfrente, digamos, enfrente de esta U que se abre al paisaje. Creo que está el vacío que hay previo a las torres de San Jerónimo, esas azules. Tendríamos que volver a la vista aérea para acordarlo. Pero esta manzana es una U inmensa, inmensa, creo que son 220 y tantas viviendas, que tienen distintas alturas, una problemática de contacto en las esquinas, pero que se resuelve de esta manera. En el interior es una gran empalizada, volvemos atrás, una gran empalizada de siete plantas, que aquí da la vuelta. Aquí baja de escala y baja por la normativa del plan parcial a la cuatro, creo, más baja. Y aquí dentro lo que hay es un gran espacio que, como no se vea una planta de cubierta ahí, no tengo fotos, me han pasado esto. Aquí se ve el libro de gordo del petete de venta, que es este. Está la manzana Q2 y realmente tiene una forma abierta a espacios libres que ahora veremos ahí. La planta sótano, más o menos limpia y ordenada, tiene dos sótanos. Y la planta de cubierta, vamos a ir bajando, supongo que una planta que pone aquí, primera a tercera, planta primera a tercera, que veis que lo que tiene son patios de luces donde dan dormitorios, unos orientados a un lado, otros a otro, cuerpos de cocinas y baños y salones y otros dormitorios que dan al otro lado. Esto se repite aquí y hay singularidades por girar el tipo y resolver las esquinas. Aquí hay otras singularidades que obligan a pequeños retranqueos y a prolongaciones de muros que parecen muros pantalla, que se ven un poquito desafortunadamente en la fachada, en la volumetría, lo veremos otra vez. Y esto es de la tres a la cinco, todo igual. En la planta cuarta a sexta se eleva el cuerpo este principal, que ya se organiza de una forma un poco similar, pero son viviendas con un pasillo interior, cuarto de baño, cuarto de baño de todos, este un poquito privado de este dormitorio. Curiosamente, bueno, no, 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 este baño es privado, este baño es de este dormitorio. La cocina está aquí, la cocina ventila aquí al patio enorme este, pero la cocina, fijaros que si estás aquí, pues tienes que atravesar por el, digamos, el distribuidor de todo, que aquí está la medianera de este salón y tiene que pasar por aquí, ¿no? No sé. Es encajar como puede uno, hay la macha martillo de las viviendas, ¿no? La camina es 1379 más cobradas. ¿Cómo? La camina es 1379 más cobradas. Vale. Bueno, esta es la planta de cubiertas con las paneles solares y demás, y los alzados de propuestas de proyectos, los cambios de volumetría de alturas y unas secciones que tampoco indican gran cosa. Se ve el rasante de calle y los dos otras. Bueno, como veis, es el típico bloque que ha hecho un arquitecto, que no sé si está aquí, que me perdone si está aquí, que ha hecho un arquitecto porque tiene que hacer un proyecto que le han cargado a Misesa, que lo tiene que entregar en un mes o dos meses y tiene que cumplir con la normativa de forma rajatabla exhaustivamente. Y queda como queda, pues queda con esta arquitectura que, por lo menos, permite vivir a la gente, pero no nos hace felices a los que deambulamos con el barrio. Seguimos. Planos por cupos. Los cupos no nos interesan. Los cupos son, pues, los de tres dormitorios, dos dormitorios, cinco dormitorios, no, cuatro, monoparentales, biparentales, extraparentales, yo qué sé, hay montones de tipos. Yo me estoy inventando los parentales, no sé lo que es. Pues una mujer que tenga hijos sin marido es monoparental. Lo que me pregunto es si hay un marido o un señor que tenga hijos y se quede con los hijos también es monoparental, supongo, ¿no? Tiene derecho a pedir una vivienda monoparental. Pero es curioso que hay algunos monoparentales, que lo he visto aquí estos días, aquí lo pondrá montano, manzana… Espérate, cupo, a ver si por curiosidad vemos uno que ponga monoparental. Lo tiene que poner aquí abajo, ¿no? ¿Dónde describe lo de… Manzana, pila, montana… Planta primera… Yo lo he leído, pero en este… ¿Dónde? ¿Dónde lo pone? Que no lo he leído. Ah, aquí arriba. Ah, aquí está. Sí, mira, cupo monoparental. Estos son monoparentales, los que están aquí grafiados. Y ahora, pues, el modelo… El modelo T2… Hay que buscarlo ahora. El modelo… Vamos, que yo lo vi el otro día y había varios monoparentales con tres dormitorios. Digo, vaya un monoparental prolífico, ¿no? A lo mejor son de distintas madres o de distintos padres. Hay que tener ganas, eh, para tener… Bueno, esto es el piromontano… El piromontano de última generación. Seguimos, seguimos pa'lante. Seguimos, bueno, veis que las viviendas son como hemos visto en la planta chiquitita, ¿no? Porque esto es malo, sí, malo. Bueno, pero son un buen bisesa y yo me he comprometido a enseñarlo. Entonces, mira, seguimos. Esto es larguísimo. Sí, sí, esta manzana es que tiene 200 viviendas. Pasamos a una ventana, a una manzana de Sevilla este, que se llama A14. Y como está aquí Fernando Suárez, creo que él, mejor que nadie, no lo puede explicar, ¿no? Pero esta manzana es de Fernando. Y de Fernando, este que está aquí con el puntalito. Entonces, esta manzana son 200… Fernando y Javier Tejido. Terrado, perdón. Javier Terrado y él ganaron concurso y han hecho esta y la contigua. La contigua también es vuestra. Una azul, la azul enorme, que también traigo la planta porque me la has pasado. Bueno, mirad, esta manzana, yo no sé por qué, Fernando, esta es la tuya, A14, A14, ¿no? Esta es la A14. Ah, pues entonces me han pasado erróneamente las fotos de la A14 con esta. Pero es que la A14 no la he hecho, he dicho la A24. Ah, A24, entonces esta no es tuya. Vale, pues entonces mejor para ti. Pero esta sí es de la tuya, ¿no? Esta sí es de la tuya. Sí, yo he visto las plantas de esta, aunque esta no obedece al edificio anterior, ¿no? Pues entonces aquí una confusión. Ya me extrañaba porque yo esa foto de las galerías de acceso con las galerías centradas y en esas penetraciones de luz cenital. Sí, señor, esa currilla es de 15 metros y lo que tiene una vina a cada lado y después lo que tiene una galería central con patios. Y patios a cada lado. El patio control que es la que permite la ventilación. Claro, pero esa planta la tengo ahora porque tú me la has pasado, ahora la veré. Pero no la que vamos a ver A14, que es distinta, la planta esta es diferente. Vamos a ver este libro gordo de PTT, el A14. Entonces, ¿la tuya cuál es? ¿Está por aquí? ¿Esa? ¿No es esa? Una de estas. Bueno, pues la que estamos viendo ahora es la A14 y la que veremos ahora después está por aquí a la derecha. La A14 tiene un plantamiento, este es sótano. Bueno, el sótano ocupa prácticamente todo el espacio ocupable con la norma y, sin embargo, aquí, por eso lo traigo en este paquete de manzanas casi cerradas, porque tienen una proporción hercúlea, no, potente, pero aquí realmente lo que hacen es un bloque, otro bloque y otro bloque, con un desarrollo un poquito lineal cada uno de ellos. Este más en sí mismas o más torres, más como una torre. Y luego hay una caja de escalera que creo que es bajada a sótano y una transparencia con pérgolas y con barandas y demás, que hacen la separación del espacio común interior. Pero los bloques son estos y se organizan de una forma muy sencilla, pues también con esquemas de doble cujillas, pero como es la planta baja, aquí parece que hay unos porches y unos espacios cubiertos de disfrute de la comunidad que vive aquí. No creo que sean locales, porque aquí interiormente no creo que sean locales estos. Locales son estos. Todos estos son locales que da la avenida perimetral, pero esto es un espacio de la comunidad. Y todo esto es un atrio con la rampa de minusválido, la entrada de este bloque. Todos estos son entradas a bloques, minusválidos y banquitos y espacios para jugar a los niños y relacionarse. Bueno, pues esto tiene este interés, o sea, una cosa muy convencional y vulgar, ¿no? Como veis. Este bloque es similar, pero aquí ya aparece la idea de patios porque tú tienes una anchura y una proporción tal que es necesario meterle a algún patio. En las plantas altas hacen simples crujillas, simples crujillas que dan a galerías, se entra por esta galería y hay un patio que rodea, perdón, unas galerías que rodean a cada patio, que topa contra este mundo de cocinas, de ambas viviendas de esquinas. Una será muy grande, que tendrá cuatro dormitorios, no sé cuál es, no, 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 tienen tres, tienen tres. Pero fijaros que aquí hay una desproporción, está una cocina muy grande y la otra cocina está aquí, en la esquinita. Son similares, ¿no? Las plantas de cubierta y los alzados. Entonces, yo al ver esta planta, Fernando, y ver luego tu foto, digo, esos han equivocado, me han pasado, yo creí que era tu bloque, pero no. Y ahora he visto la foto que tú me has mandado y ya lo comprendo. Pues esto es una manzana a la A14. Y todo esto es el libro de la manzana A14, que como no nos interesa, pues pasamos. Los cupos, los pormenores de cómo es la vivienda. Aquí se ve muy bien, ¿no? No, en general no lo hay. Vamos rápido con los libros, que hay muchos. Esto es tremendo, ¿eh? ¿Se puede dar una vez? ¿A esto? ¿Quién sabe de informática? Las cuotas. Bien. Bueno, esta sí está contigua a esa que hemos visto ahora, creo. Y esta es de Javier y Fernando, creo. Esta sí, estoy interpretándolo de la foto porque no tengo una más que estas fotos, son varias, y una planta que me ha pasado Juanma también, creo, o tú, no me acuerdo. Yo tengo una planta. De esto tenemos una planta. No, no, no. No, tenemos la planta de la siguiente. Pero esta manzana, Fernando, corrígeme si me equivoco, tiene forma una U completa, se abre a la avenida extrema del Gorde, ¿no? Y por aquí se producen las entradas. Y creo que hay una cierta transparencia con el perímetro exterior en los bajos de este bloque de fondo, de tapadera, ¿no? O no. No lo hay, ¿no? Son viviendas también, no lo hay. Y aquí abajo, ¿qué son? ¿Espacios públicos o locales? Hay espacios públicos, o sea, hay locales comerciales. Locales. Locales fuera y… Y en el fondo de este patio le queda un porche. Un porche abierto. ¿Y aquí hay viviendas que llegan hasta la planta baja o no? Y hay viviendas. Algunas viviendas. Minusválidos, etcétera, ¿no? Bueno, últimamente ya hay confusión si el minusválido percibe que está en planta baja. O arriba de un ascensor. Ah, que ya es una lectura sociopolítica del minusválido. Bueno, pues entonces, esta es la manzana azul, como le llaman allí, está la manzana azul. Y aquí es una masa tremenda, ¿no? Aceptando con este carácter también pesante que tiene esta fachada plana, tremenda, con las rajas y las incisiones en el que se matiza un material de revestimiento. Supongo que esto es Euronix, ¿no? Supongo que estos serán paneles de fibrocemento. No, Fernando, corrígeme. ¿Esto es el fibrocemento que te invitaron a Bélgica por ahí o no? Es Trespa. Más caro. ¿No te han invitado entonces a Pamplona? No. Porque cuando usas Trespa te invitan a Pamplona. Total, que todo esto es Trespa, que es caro tela. Pero, curiosamente, la podéis usar en los módulos de Misesa, que es increíble. ¿Esto es el fachada ventilada? ¿La de al lado, que no es Trespa? ¿Qué ladrillo clín, que es amarillo? Pues es increíble. Será porque es enorme, tiene tantas viviendas que es rentable al final, ¿no? ¿Esto es fachada ventilada? ¿La otra? La otra no. Pero la habrá metido a aislamiento, ¿no? Por lo menos. ¿Es más barato? Porque gracias a la crisis, que las empresas no son capaces de hacerlo con un módulo más barato. Con un módulo más barato, sí. La aprietan las tuercas y la aceptan. Bueno, pues seguimos para adelante. Esto tiene su modulación de escala. La avenida perimetral tiene unas alturas mayores. Y bueno, no tengo la planta. Este es el porche perimetral, ¿no? ¿No, Fernando? El porche que son estos huecos que dan a locales. Eso es la galería que hemos visto. La galería de todo, la avenida amarilla, la misma galería se... ¿Esta? Ah, queda ahí. En la planta baja, lo que pasa es que esa parte de viviendas que existirían, que dan aquí al parque, se horarán, se eliminan y se transforman en porches. Vale. Luego, ahí está esa... Pero estos huecos, estos cristales fijos, ¿qué son? ¿Quedan? Y la galería que está ahí detrás. Vale, vale. Desde la cual se accede a las viviendas que hay en ese margen, ¿no? Vale. Y también hay travesías visuales, ¿no? De dentro a fuera. Bueno, ya tiene un cinco por eso. Sí, 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 me lo había contado Juanma. Pero una pregunta que te hago, porque a mí lo de los grafitis me parece bonito y tal, pero es accesorio. Entonces, esta galería está centrada en un patio, está en el eje de un patio de cuatro o cinco metros y va atravesando, va atravesando secuencialmente esta secuencia de pasos, porque aquí hay un patio, otro patio, otro patio, varios, hay varios, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí en el otro edificio, 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 en el otro edificio. Luego va recorriendo tangentemente a los patios, que van los patios haciéndose. La galería recorre toda la U, lo que pasa es que no están tan perfectamente contropeados como el anterior, porque la geometría de la U hace que, a la punta de las viviendas, los patios se hayan movido. Se desajuste. ¿Tú conoces el proyecto de Coniente, Javier? Sí, sí, que tiene una organización de los espacios privados y públicos, como es. Sí, 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 yo he estado allí, además. Es que siempre me ha recordado, cuando he visto esta foto, las casas de Javier, Terrado, que tienen dos plantas o tres, y que son como una casa, pequeñas casas-patios que se atraviesan en una galería. Que es un recurso que hemos usado mucho en… Hemos un invento… Oye, una pregunta, Javier, que diga Javier, Fernando. ¿La altura de una de estas pantallas es de siete plantas y la otra menor, o son siete plantas frente a otras siete plantas? Siete plantas, siete plantas. Frente a otra barra igual, vale, vale. ¿Esta foto está hecha muy alto? Seguramente sí, ¿no? Por saber un poco cuánta luz se recibe a una cota determinada. Eso está hecha con… ¿A una altura intermedia o astutamente en la sexta? Bueno, fuimos viendo fotos por galería, independientemente de una galería, de segunda planta, de segunda planta, de segunda planta, de todas formas, y esto tiene una foto de iluminación artificial en el canto del forjado. Vale. Muy estirada la luz, que se ha impartido a una… Sí, he visto una foto, no está sacada aquí, pero que se ve como si hubiera una línea de iluminación que en el canto he forjado y refleja una luz puntual en la pared de enfrente, no sé, para la caída de la… ¿Dónde está la planta? Y esta es la planta de la promoción amarilla, donde está… Sí, la otra es una luz cerrada y esta es la amarilla. Sí, fijamos la cosa, en los patios atropiados, sí, 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 mucho más rigurosa. La azul es más rigurosa que esta. No, esta, esta es más rigurosa que esta. Esta es la tuya, ¿no? Bueno, ¿quién ha tenido la idea? Lo que pasa es que la azul, la pieza esta que está sentada, se unen aquí. Sí, sí, ya compréis. Para encajar la vivienda, la otra es la… ¿Cómo se resuelve la esquina de la del azul? ¿Similar aquí? No, ¿no? Similar aquí. Similar aquí, ¿no? De hecho, fíjate. Está la caja de escalera, ¿no? Pero existe, existe esta especie de entrante también. La de la de la azul, por ejemplo. Que se vea al fondo de algo. ¿Por qué? Porque si no hay habitaciones que no iluminan, es un rollo. Porque si no está viviendo… Una pregunta. Esto es ciego. Javier, ¿qué diga Fernando? Esto es ciego seguro, ¿no? Bueno. Bueno, ¿esto qué es? Un lavadrito, no. Un aseo, un aseo. Cuarto baño, pero que tendrá una ventanuca o algo, ¿no? Lo bueno que es que esa ventanilla te permite la ventana cruzada. Claro. No, esto tiene ventilación cruzada, porque este espacio de arriba tiene montera, ¿no?, supongo. Pero ventilada, ventilada. Se produce la convección y tira, ¿vale? Yo, comparándolo con la manzana de los barrios nuevos de hace un rato, el problema de la manzana de Antonio y de Paco es que las alturas, una tiene cuatro plantas. El problema es que lo vuestro tiene de ventaja que tiene una banda de cuatro, organizada con dos duples, ¿no?, si no recuerdo mal, una sobre otra, con lo cual esa calle tiene un carácter más abierto, aunque luego la luz que se transmite por los materiales que le dio tu hermano, ladrillos rojos, absorbe mucha luminosidad y no refleja tanta luz como la astucia de pintar de blanco, de claro, una pared entera y meterle una iluminación, porque si no… Claro, pero tu espacio es mucho más ancho que este, porque ¿cuánto hay desde aquí a aquí, Fernando? Tres metros y medio, ¿no? Desde esta raya a esta habrá tres metros y medio, por ahí, ¿eh? ¿Cuatro metros? Dos metros, o sea, al final cinco metros, como mucho esa raja. Vale. Bueno, pues esta es la manzana amarilla, que ahora veremos alguna foto aquí, supongo. No, no. Pues la manzana amarilla, ¿dónde está la foto? ¿La hemos visto ya? Sí, pero no ha pasado este. ¡Uh, qué voz, está lindo! Pasando. Bueno, está en Sevilla Este y podemos ir a verla cuando queramos, y llamamos a Fernando y se viene. Y… Sí, esto está entregado hace un montón de años. Estas son unas de las últimas cosas. Estos son bloques lineales ganados en un concurso por Oscar y por… Por Oscar y por quien más, ¿cómo se llama el equipo de Oscar? ¿Su hija? Julia, es que yo no me acuerdo los apellidos. Y ahí terminó el Indalecio, pero el espacio. Ah, el Indalecio. Bueno, pues esto es el de las regiones devastadas, que se llamaba esa zona. Bueno, Antonio Barranero sabe mucho de esta zona y tal. Y lo ganó Oscar con esta propuesta que se verá aquí en planta ahora. Bueno, vamos a ver estas fotos de fuera, que son muy desafortunadas. Las fotos las ha hecho el mismo funcionario de Invesesa que me ha dado la foto. Y me la ha explicado él. Esas fotos las he hecho yo. Y Juanma me dijo, yo tengo mejores. Bueno, pues el libro de Petete de esta manzana. Bueno, aquí está la situación, como sabéis, es un sector circular que termina en el amate viejo que genera este barrio aquí. Y esta es la ronda esa antigua del Tamarguillo. Total, que seguimos para adelante y la planta baja es esta. Aquí hay una serie de locales en los terminales de estos grandes barras y terminan con viviendas que son de cupos y viviendas un poco raras. Seguimos. Esto es un prototipo de vivienda con galería, con una escalera aquí en medio, que se singulariza porque al final la galería queda remitida aquí en la mayoría de los niveles, menos en uno. Y aparece un requiebro y una... Aunque se cose luego todo con una piel que lo unifica por arriba haciendo una especie de horquilla. Así hace como una caja lineal que hermetiza y completa el objeto. Aquí, en el último terminal, que es el plano último, que sorprendentemente aquí es un dormitorio. Así es, ¿no? Y aquí también aparece eso. Estas son las plantas tipo, creo. Plantas tipo. Y luego hay unas plantas de cubierta. Aquí me parece a mí que no hay alguna singularidad de duple ni nada de eso porque, entre otras cosas, los duples están muy mal vistos en hemiscesa. Vamos, que no nos lo permiten. Esta es la fachada de proyecto del libro y nada más. Y ahora viene la cosa farragosa del libro, que no nos interesa. Bueno, los tipos que se ven un poquito más en grande. Aquí se ven. La planta baja, los accesos. Estos son de accesibilidad por minu válido. Y aquí los tipos de arriba, que lo que hacen es una gran galería que va permitiendo los accesos pautados a cada uno de los lotes. La cocina dando a la galería, lineal, en forma de L. El salón, baño, dormitorio, dormitorio. No se singulariza en ningún lado. Son todos de tres dormitorios. Aquí siguen siendo de tres dormitorios. O de dos. Aquí ya hay de dos. Esta de aquí, ¿no? Esta entradita. La verdad es que pretender... Esto tiene de cualidad para mí de que si estás aquí en la cama y sales y no quieres que seas visto por la gente de tu familia o visitante que esté en el salón, pues puedes pasar al único baño con cierta privacidad. Porque si no, claro, atraviesas el salón. A lo mejor se podía haber hecho con una transparencia no tan convencional como un tabique de pladur y una puerta. Con una estantería y una corredera, algo que tú separas visualmente cuando pasas, pero con lo cual aparece y desaparece ese espacio y se gana para el salón o no. Pero bueno, esas flexibilidades muchas veces no las acepta en Visesa. La cocina tiene una barra que está abierta al salón. Este, esto de aquí, sí. Sí, esto es una barrita. Toda, eso sí. Que seguramente tendrá una corredera o tendrá una guillotina. Porque cuando fríen pescado no vean. La pesta allí que no vean. Entonces, me parece bien. A mí me gustan esas cosas. Bueno, el sótano es un poco diabólico porque yo me preguntaba, fíjate los pilares de estas barras que van ahí horquillándose así radialmente, cómo ahora lo compatibiliza al hombre con los coches, con los giros de los coches, con los trasteros, que uno es una cuña, otro un trapecio, otro una quiebra. Bueno, esto, que aquí no cabe ni una bicicleta, pero bueno, hace lo que puede. Pero bueno, lo importante es que quepan los 230 coches. Estos son, ¿estos qué son? Locales, locales, ¿no? Ah, no, no, estos son los tipos de dos, tres dormitorios, planta baja. Venga, sí, sí. ¿Ya nos vamos? No, vamos a ver un par de cosas más. Muy rápido, ya nos hablo. Ya nos hablo. Voy a enseñar fotos. Esta manzana, aquí el autor presente ha sido premiada, de Javier y de Fernando también, hace varios años. Es de San Jerónimo. Esto fue un premio, no sé, ¿qué premio tuvo? Pero un premio maravilloso. ¿Tuvo la Bienal o qué? No, no. Premio Nacional de Arquitectura Joven. De vivienda social, vivienda social cuponada, de cupos y eso. Bueno, pues esta es la planta modélica y perfecta donde encaja todo, uy, perdón, las rampas, los accesos de peatones, se va segmentando todo con estas cajas de escaleras y galerías que Fernando me recordaba por teléfono ayer, que recuerdan como en todas nuestras cabezas cuando hacemos estas cosas, siempre nos acordamos del pasaje Balvanera, de la casa famosa de la calle Sorángela de la Cruz número 9, 8 o 10, que tiene también galerías. Tiene una cosa muy interesante que yo, de supuesto, me gusta mucho. A mí también me gusta, ¿eh? Porque no tiene portales como normalmente los dobles, los bloques de Natchez, los bloques de Natchez, claro, pero obliga a entrar a todo el mundo por el patio. Por el patio, sí, sí, sí. Y lo hace continuo porque la casa de esta de abajo, eso está completamente libre. Abierto, sí, yo, ahora la foto lo delata, la foto lo delata muy bien. Y eso está muy bien porque la parte clave... Y además, estos cuchillitos Andrés que cortan aquí son semi-transparentes porque tienen una especie de celosía que tú tienes tu dominio de tu patio, entras por aquí, entras por allí y tal, pero tu visión domina la calle interior. Esto tiene voluntad de ser calle con diafragmas que van cortándolo y secuenciándolo, haciendo un poquito más humano también el acceso a tu mundo privado y tu casa y tal. Pero esto es un, digamos, un prototipo que se repite mucho. Aquí está la planta alta con los puentes ya, el ascensor, que está puesto como una singularidad, como un pilar que no tiene toques ni roces ni hace excrecencias con respecto a ningún elemento de fachada. Tiene que ser así porque si no hay un conflicto aquí y penetra un poco hasta el corazón de los pasillos de la crujía central. Estos prototipos son de 9 o 10 metros, como mucho, 9, ¿no, Fernando? Porque permite un doble crujía típico ventilado a doble cara, muy bien. Con razón tanto a un premio, lógicamente. Y ahora tiene esto la vista de foto de toda esa secuencia con las mini rampas de Minus Válidos y las cristales. Estos son cristales, ¿no? Vidrios, que apantallan y segmentan lo poquito de esto. ... y disfrute del patio y solamente se entiende a un patio. Esto tiene que dar una luz espectacular para arriba que no vea, ¿no? Por la noche, aquí sí. Un haz de luz allí. Bueno, la banda que recuerda a las casas de los periodos de entreguerra de Alemania y de Holanda, ¿no? Acordado de Peter Oudio y eso, la banda de cristales horizontal que cose un poquito las esquinas y la transparencia de las escaleras. Seguimos, que tenemos que ver más cosas. Una manzana lineal que está bastante bien, es de un arquitecto que yo no me he aprendido ni el nombre. Está hecho en Castellón, es un catalán, un castellonense, y que está situado en este contexto urbano. Fijaros, está aquí, en un barrio que recuerda al Ásterdán Sur y a esos barrios un poquito academicistas de final del siglo pasado en el centro de Europa y tal, o en Inglaterra, con una especie de desarrollos en curva. Lo único que le falta es construir aquí un circus en plan John Nash, y entonces ya estamos en Inglaterra, ¿no? Pero aquí este tío acepta el compromiso de crear una barra para 70 viviendas en esta manzana levemente curva. La planta baja, un poco de implantación es esta, y aquí se desarrolla un poquito, con más por menor, lo que veíamos en la maqueta, que realmente está como producto de una especie de deslizamiento y de corte que hace aquí un desplazamiento interesante, que provoca la lectura de la entrada principal por allí y una especie de secuencia de final por aquí, porque el terreno tiene dos metros de nivel y provoca la entrada por donde, intencionadamente, el edificio está diciendo, ven por aquí, entra por aquí, porque esto es un zócalo inaccesible. Tiene por final una rampa y tal, porque tiene una salida por aquí, por evacuación y demás, pero está segregado el nivel. Entonces, la manzana se organiza con un corte clarísimo, aunque está terminado en un testero plano y aquí segregado. Es interesante porque tiene escaleras en el centro, pero en una calle muy chiquitita, de escasamente tres metros, un poco dramáticamente como lo de Fernando y de Javier en San Jerónimo, pero como una especie de patio secuencial entre escaleras. Aquí no hay… Ahora vamos a ver los tipos. Aquí lo que hay son escaleras y vacío. Y entonces, lo que hay en cada lado es una vivienda. Bueno, esta es la del ático, que es un duple, pero la demás son unas viviendas mucho más convencionales, que se entran por aquí y tienen simplemente un salón, una entrada, la cocinita aquí, que mentira por aquí, siempre al patio central, y dos dormitorios con alguna singularidad en la esquina. En algunos hay tres dormitorios. Y aquí son viviendas que tienen este tamaño, que también tienen tres dormitorios y que tienen la entrada en el centro, segrega zona de noche, zona de día, cocina, salón y por aquí un lavadero y no sé cuánto. Y hace una simple currida de cinco metros. Esto creo que tiene 5,30 y esto tiene siete metros. Y los resultados formales son… La planta baja queda como una plataforma pública de acceso que sale a cota cero y, sin embargo, va ganando cota, 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 hasta crear una plataforma de mármol con pilotis y cajas de vidrio que van organizando estas cajas de escaleras. Bueno, no está mal. Es un arquitecto anónimo, no es conocido, pero me parece que no está mal. Y estos son los tipos un poquito más de asociados. Fijaros que aquí, no sé cómo habrá protegido de incendio, pero vete los pilares metálicos vistos. No sé. Con pintura intumescente, de luego, no vale. Tiene que ser con más cosas. Y este es el resultado formal. Seguimos. Seguimos. Esto es detalle final. Estas otras dos manzanas lineales de unos mallorquines. 70 viviendas en Mallorca también. Creo que está en Mallorca, en Palma. Y esta es la maqueta, la situación, que son estas barras rojas. En un croquis que aparece aquí, parece que ellos justifican y razonan de que pudieron convencer a la municipalidad, porque estas son viviendas de promoción pública, también son muy baratas, pero tienen un nivel de acabado que son superiores a los que logramos nosotros aquí. Pero justifican a la memoria escrita que pudieron negociar con la municipalidad, que en vez de un bloque cerrado con una calle intermedia o con patio, en fin, el típico manzana lineal con un espacio abierto interior, muy estrecho, decidieron y convencieron de que eran dos bloques con una calle intermedia. Y hicieron esto. Los prototipos, increíblemente, son bastante anchos, pero yo adivino que hay una línea de pilares aquí, otra línea de pilares aquí, y estos son elementos muy ligeros porque están emboladizos y están como mucho con sostenes colgados metálicos por un lado y por otro. Esto es una piel, una piel absoluta, que va recogiendo los salientes de ventilación de cada uno de estos granitos, que son dormitorios, que son accesos, escaleras, todo eso. ¿Veis? Pero está abierto a esta especie de raja continua que está envuelta en una piel metálica, que es esta. Aquí se ve la sección, que esta sección está dada por este intersticio y está mostrando que de pronto se abre aquí escalonadamente, van deslizándose. En unos abren dormitorios, en otros no, pero son también algunas veces galerías desde los espacios públicos que se asoman a esta especie de triple altura, y de aquí a la acción. Esto es, ¿veis? Bueno, es una especie de quiero y no puedo, ¿no?, de crear una segunda fachada. Esta es la fachada convencional del interior de las calles, más o menos ordenada, y esto es una cosa muy similar como de más lujo, hecho en la Ronda del Dalt, en Barcelona, Ronda del Dalt, hecho por un arquitecto catalán famoso, es muy antiguo, esto es del año fácilmente 2000, 2001 o por ahí, tenía 17 años, 18, pero son una vivienda de lujo, ya tienen un nivel importante, con una calidad de material y tal. Pero aquí también juegan con esta especie de pequeños quiebros que van forrados luego y tamizados de la luz de Poniente, porque esto está orientado a sur o a Poniente, y lo tamizan con una fachada, con incisiones, con prefabricados muy grandes, creo que son de unos materiales cerámicos enormes, y una estructura metálica. Pero en el fondo lo que van escondiendo es salones o dormitorios o lo que sea, fijaros cómo es esta vivienda. Esto es un pedazo de duple inmensa, y esta vivienda tampoco es moco de pavo. En fin, son muy pocas viviendas, 23 viviendas. Y esto, bueno, perdón, la entrada se hace tanto en común para peatones como coches, por una rampa muy suave, que luego va bajando por aquí, se diversifica, por aquí entran los peatones y por aquí siguen bajando los coches, que es este tipo de secuencias que se establecen por aquí. Entonces, los peatones entran por aquí, aquí hay unos espacios públicos, todo esto es una galería pública, el nivel de ajardinamiento que da ahí a la calle pública, que hay un convento, por lo visto, antiguo, muy bonito, enfrente, se produce, lo veremos en la sección. Bueno, estas son las máscaras que protegen la fachada, tanto por esa fachada que se va prolongando la vivienda rítmicamente por dentro y por fuera, como las laterales, aquí se ve. Que también, increíblemente, pues me han recordado al ver fotos con otro proyecto muy antiguo de un trío finlandés que ha hecho mucha vivienda pública en Finlandia, que son los famosos, bueno, son gente de mi edad, que se llaman Gullitschen, Varmalo y Kopsala, o algo así, tengo los nombres por ahí. Eran un trío que han hecho mucha vivienda pública y siempre han sido un trío, bien ha venido, nunca se han peleado. Y esta es la antigua de los catalanes. Pero esta manzanita de viviendas de los finlandeses también juega, sobre todo en la fachada trasera, con algo que se repetirá ahora en otra manzana de ferratés, que es como una fanchada, se crea una pantalla continua, porque las habitaciones y los dormitorios y las viviendas dan, aceptando el plano de fachada, aunque aquí está jalonado por estos elementos un poquito ligeros, que van como cortando, es un elemento muy de lenguaje superficial. Aquí se conducen las entradas a las viviendas inferiores, que son unos duples, y luego se entra por otro lado a otras viviendas. Y esto da a un jardín semienterrado que hay en este lado, y aquí están las plantas. Y por otro lado hay unas terrazas, que también el terreno va en declive, que son estas fachadas, que van saliendo y entrando, dependiendo, y van jalonando toda la fachada soleada, jalonando de terrazas muy grandes, donde estos finlandeses hacen vida al aire libre, porque aquí realmente estas terrazas son enormes algunas veces. Pero son como cuerpos no volados, porque tienen apoyos metálicos muy finitos, que hacen que las viviendas se dilaten en un espacio exterior muy grande. En algunos casos incluso están acristalados, no sé si aquí se ve. ¿Ves qué? Son jaulas, son auténticas jaulas. Que eso se hace mucho en Centroeuropa, porque es un invernadero realmente, un captador de sol y de calor. Pero este plantamiento de una fachada ligera que se va articulando sobre una gran pantalla, lo hace también en este siguiente proyecto que ahora veremos. Creo que lo he puesto inmediatamente detrás. Bueno, en este no, en otro que vamos a ver ahora. Las plantas están aquí, pero son unas plantas como muy de Finlandia y de Copenhague. Tienen un salón y un dormitorio con un tabique separador que hacen versátil que esto pueda ser un dormitorio o una prolongación del salón o un estudio o lo que sea. Porque tiene una cocina ortodoxa aquí y luego tienen dos dormitorios convencionales más separados, con un mundo de cuarto de baño y tal y cual aquí. Y esto, aquí está segregado. En esta no, en esta tiene una L. Depende un poco del tamaño. Aquí hay un solo espacio único. En fin, aquí hace un quiebro pero no obedece a nada ni a topografía, obedece al deseo de que hace una segregación del bloque para que no sea una cosa que tenga 60 metros. Creo yo, no obedece a ninguna cosa. Y también organiza las entradas por aquí, claro, en esas pequeñas incisiones. Bueno, pasamos a... Esto se ha colado aquí porque esto lo tenía yo como catalogado en esta especie de catalogación de tipos o de modelos como un bloque lineal que a mí no me gusta pero lo traigo. Un bloque lineal esto de los famosos Moneo, Martínez, Lapeña, Elías Torres Tur. Esto está hecho en... Esto está hecho, esto de Moneo también. Esto está hecho en Sabadell. Está construido justo enfrente de este enorme edificio que era el gas, el gas Sabadell o el gas no sé qué. O sea, una nave industrial que se ve aquí ahora en foto donde se producía esta nave, donde se producía en el siglo XIX la energía eléctrica mediante medios de máquinas de vapor y demás, la energía eléctrica de todos los telares del barrio de Sabadell que rodeaba esto. Y aquí pues se derribaron las naves industriales e hicieron esta cosa que pretende, en la memoria de ellos lo justifican, pretende que se orade por muchas incisiones que el área pública, el ciudadano de la calle que rodea toda esta manzana vislumbre y se vea incitado a atravesar a este mundo interior para poner en valor este edificio antiguo que está ahí que ahora está reutilizado como talleres para la comunidad no sé qué historia, no sé qué uso tiene. Pero pretenden permeabilizar todo esto por estas cosas. Pero luego realmente ven la foto y aquí hay una puerta de acero no se hable impóluta por la cual se entra a este portal. Aquí hay otra y aquí hay una entrada para deambular por aquí por dentro o entrar a esta escalera a la cual también se entra por aquí por aquí. De algún modo hay un deseo de que en algunos momentos se puede entrar y salir pero realmente esta calle interior es privada de los usuarios y aquí pues nada se talla con un bisturí un doble cujía pues un poco como lo de Guillermo Vázquez con suera en rota con singularidades un poco increíbles pero y son viviendas de lujo que aquí lo que hacen es la reminiscencia tan querida de los catalanes el ferraté este todos que con lamas han metido un homenaje y un rendezvous a los edificios de la calle Juan Sebastián Baj y al edificio de la Marina de Coderch que está aquí como modelo subyacente siempre y que le he querido dar un homenaje al final de todo sacando estos demoneos de Martínez de la Peña y de Elías Torres Tour pero este es el aspecto esto está hecho de lujo total con un nivelazo esta es la la fábrica de gas o perdón de electricidad y estas son las lamas de una calidad de llambi de madera suprema supongo no sé cómo se mantendrán ahora después de 15 o 20 años esto es ladrillo hay una planta dos plantas la hora ya nos vamos perdón bueno mirad esto es de ferrater ya terminamos queda poco esto es de ferrater una manzana en San Cugat del Vallés frente a un frente a un golf exclusivo y son también veintitantas viviendas de lujo por supuesto que tienen pretenden ser unas pequeñas secuencias de un desarrollo lineal pero realmente son como viviendas unifamiliares pegadas entre sí con una incisión que hace permeable el jardín de la piscina y de este talud tan precioso porque eso sí hay que reconocer que este diseña los terminales y los acabados y los acabados con un nivel encomiable pero las viviendas son de este tipo son viviendas que el propio reconoce de un nivel de un lujo tiene un pedazo de salón pero luego tienen tres dormitorios con una suite aquí que es dormitorio baño y tal creo que está desarrollada aquí le llama suite pero no esto no es una VPO esto son viviendas de lujo no pero de vez en cuando de vez en cuando sacamos pero pero te digo la vivienda de Gulitsen eran viviendas sociales la anterior de Finlandia sí hechas hace 20 años bueno este es el ambiente este es el ambiente este es el ambiente con un alarde tecnológico seguramente de Fernández pero estos son los volúmenes a tres bolillos de las terrazas de los salones aquí de pronto paso a la exasperación del bloque lineal que es el muro lineal ya con con dos que es el famoso bloque de los apartamentos Guifu Kitagata del grupo Saná lo conocéis todos ¿no? pero están en los libros de ellos recibieron un encargo de nueve plantas nueve plantas y es esto por fuera con esto por dentro que tiene estas escaleras increíbles que recuerdan yo que sé a lo imposible a las cárceles de Piranesi yo imagino que aquí tiene que dar un vértigo salir pitando por un fuego vamos que te tiras por ahí se dispara la alarma y te tiras desde aquí al suelo bueno pero fijaros como es de radical esto lo interesante de estos prototipos es que todas las casas tienen dos niveles y todas las casas tienen un agujero con doble altura todas todas tienen agujeros a tres bolillos en este caso están casi en diagonal todas tienen esto que ahora se verá las plantas se ven todas aquí muy chiquititas y tienen un grafismo tan abstracto que casi ni se entiende pero la casa es tan tonta como una galería y pequeñas cositas ahora no se ve ni una cama ni un salón ni nada porque los japoneses no sé dónde duermen pero mirad cómo es esto lo habéis visto en los libros que son sorprendentes imagino que aquí habrá una barandilla de metro ochenta porque si no bueno aquí ya hay una malla esto Juanma va a recordar a nuestra obra de ahora bueno esta es la de Saná y estas son las plantas empezando aquí no salen todas pues son nueve plantas empezando por la planta baja que está vacía la planta baja tiene solo los pilotis eso unas pantallas muy gordas y ya está luego se van distribuyendo con galerías y por delante tiene unas terracitas unas terracitas que dan a los agujeros vale ya nos vamos pero el otro día aguantamos hasta las diez y media bueno mira este es el espacio de doble altura de esta casa y ahora pasamos rápido esto es esto es una cosa de Ferratel que como es un hombre muy exitoso vamos a pasar sin hablar pero esto sorprendentemente son viviendas sociales encargadas por la la municipalidad de Madrid el envisesa de allí a Ferratel para gitanos aquí están con una casa que tiene un nivel de acabado increíble yo no sé cómo lo ha conseguido y está hecho se me ha perdido la planta pero está hecho con un bloque lineal chiquitito que tiene habitaciones vamos de tres plantas y tal perdón de tres dormitorios y aquí hay un triángulo muy singular con monoparentales de un dormitorio y una y un par de pisos en cada nivel de cuatro dormitorios pero el aspecto es este esta es la maqueta esto es del año 2000-2002 2002 pero mirad los acabados que tiene esto viviendas sociales las viviendas de VPO de envisesa de ¿cómo se llama? de la de la Tuzán de donde estaba la Tuzán que la han hecho los madrileños estos que ganaron el concurso que son todos torres iguales yo he entrado en un piso que tenía aquí un combatero nuestro Manolo Vival y las plantas creo que están ahí son todas las plantas casi iguales estos son singularidades de unos fingers que hay en este nivel con un espacio público y está todo forrado de lama y bueno vemos las plantas en el libro gordo de Petete y vemos venga pues ya está una una creo que había bueno creo que quedan dos cosas no una hemos traído una sola una cosa es de Juanma el proyecto este que voy a enseñar ahora cuando terminemos que son las últimas fotos es un concurso que no esta es otra cosa de Ferratel de Torres pero ya pasando esta es una cosa singular que quiero que veáis cuando veáis los libros se lo enseñé a Juanma que lo reconocimos ayer esta es una propuesta utópica que planteó un inglés un perdón un francés al cual yo le seguí la pista hace 20 años se llama Yves Lyon Yves Lyon en inglés que proyectó cosas interesantes en París y que tenía este prototipo que obedece fijaros como era la propuesta que era la la rueda de Percebe 12 las propuestas de plantas eran muy interesantes porque este pasaba de la obligación de diseñar una fachada y tal y metía como en las casas holandesas del siglo XV y XVI toda la rebanada de aseos y toda la rebanada de terracitas con la cocina lineal esto era un apartamento un poquito singular porque tiene segregación con corredera del dormitorio de los dos dormitorios con otra corredera bueno esto es una puerta convencional que se separa de dos dormitorios con el salón único aquí hay una pequeña mamparita que baja que lo separa de un comedorcito que tiene la cocinita aquí y por aquí se sale y está la plancha todo como esos diseños de los años 20 de la casa de tú sabes todo perfectamente diseñado como la maison de Pierre Charot y tal que estaba todo diseñado pero acepta que las fachadas no son de los dormitorios ni nada sino de los aseos y de la cocina así se ve este aspecto o sea son rebanadas de servicio dando a la calle y tú das a esa rebanada lo cual me parece de una radicalidad tremenda y esto es otro proyecto radical de un concurso que ganó Saná y ya terminamos ganó a Saná en París esto lo ha ganado pero no lo ha construido y Saná presenta una maqueta hecha por espango a retón de menos de un franco que es este con este cartoncito que plantea estas cosas imposibles blandas de ameba que hacía Saná en aquella época que luego ves en plantas y dices bueno cómo es posible que pueda vivir aquí gente porque lo que plantea esto es una planta baja que tiene todo diáfano jardincitos y simplemente la envolvente de este nivel que está por encima de tú haciendo como aureolas curvas encima de ti pero tú atraviesas si no eso idealmente todas estas amebas luego subes arriba y una vivienda es esto dos viviendas son esto otras dos viviendas son esto y yo me he mirado y digo bueno aquí he dibujado una cama aquí pone un no sé como los japoneses se sientan en el suelo y comen así pues será esto supongo aquí una caja de escrava con un accesor por la cual se entra por aquí por aquí vamos es así de radical todo esto seguimos esto es un homenaje a Coder esto es un homenaje a Coder pero no tiene nada que ver ni con la vivienda social colectiva porque Coder hizo una vivienda de lujo por el encargo de una promotora privada y él era he leído por ahí que él se jactaba en la posguerra de que él era un arquitecto franquista con lo cual fue muy mal visto en la posguerra posterior no en la primera y cuando yo vi a Coder por primera vez fue en el pabellón de Brasil que yo empecé la carrera y el pabellón de Brasil estaba en pie y el primer año de mi carrera recibí clase en el pabellón de Brasil y allí don Jaime López de Asiaín que era el subdirector y jefe de estudio de Aurelio Gómez no de Balbontín que era el director de la escuela de Balbontín organizaba todos los años una especie de como de ciclo de conferencias donde venían los mejores arquitectos de España a darnos una conferencia a los estudiantes que en la biblioteca de la escuela de arquitectura de Sevilla en aquel año era una habitación de nueve metros cuadrados con un con una estantería de madera como de casino militar cutre total y en una estantería alta había la colección de los veinticuatro tomos del Hernández Pichón y no había más libros ni una puñetera revista arquitecturina y fue Víctor Pérez Escolano al cual le tengo que rendir homenaje por ese esfuerzo que él era ya coleccionista de revistas y compraba y gastaba dinero que en el patio de la escuela en el joel ese enorme que tenía un día de invierno en mesas de dibujos que sacamos allí y sacaron puso trescientas revistas que tenía Ollurdui Casabella todas las revistas de arquitectura inglesa famosas y los neófitos estudiamos arquitectura y vimos lo que había en el mundo publicado no teníamos ni idea y en ese año vino Coderz vino Alejandro de la Sota vino Sandoíza por supuesto pues el año que yo empecé la carrera el año 68 68 por ahí yo empecé el 68 69 pum y en ese año en el pabellón de Brasil pues no había pues el 67 sería total que hubo hubo ese ciclo pues ese año fue y cambiamos de escuela y en ese año yo no recuerdo que poder explicar a esto porque estaba construyéndolo y luego al cabo de los años lo he descubierto y mirar como es este edificio no sé si lo conocéis pero tenéis que conocerlo esto en el fondo son prototipos vamos a ver la planta porque la planta está borrosa pero es suficiente esta es la calle La Gasca y esta es la calle Ortega y Gasset esta es La Gasca y esta es Ortega y Gasset esto está orientación esto está orientación suroeste o sea esto está orientado al sol del suroeste maravilloso ¿no? pero pero el tío tiene un fondo de treinta y tantos metros no sé lo que tiene es profundísimo esto cuarenta ¿y qué se le ocurre al tío? pues organizar bueno la sinuoseidad Álvaro Alteana está ahí subyaciéndolo todo que por eso traigo una foto del pabellón de Nueva York de Álvaro Alto y del techo de la biblioteca de Vipuri para que veáis que Koders o había viajado a Finlandia ya o simplemente había visto revistas de la época de Álvaro Alto y se había quedado subyugado por las sinuoseidades pero él ya en la casa Ugalde había inventado las amebas del grupo Saná y en fin fue un invento para mí Koders independientemente de que fuera fascista o no fue un inventor sublime y entonces estas casas son casas unifamiliares realmente con un acceso que se produce por una escalera aquí interior tiene un ascenso privado ¿dónde está el ascenso privado? aquí ¿no? aquí aquí bueno este este y entonces entonces el mundo el mundo del servicio esta es la rara aquí está ¿no? el ascenso aquí entras a un vestíbulo por el cual tú entras a cada nivel tendrás una llave y un acceso privado y entonces tú puedes entrar o por aquí a la zona de estar y tal que tiene que tiene la cocina aquí supongo la cocina por aquí yo creo que sí la cocina está aquí ¿no? esto es la habitación de servicio bueno total que tiene la escalera el ascenso privado el salón con la chimenea aquí y aquí se sale a una terraza cubierta enorme una terraza cubierta sobre esta barandilla enorme para hacer vida cubierta desde aquí hasta aquí que tiene como 5 o 6 metros donde escalonadamente con diversos seminiveles van dando con esta cosa tan querida de poder de los redientitos los redientitos que hace siempre en sus casas unifamiliares para provocar que todos tengan visión lejana del aspecto visual atractivo que hay al fondo y aquí hay el dormitorio principal que ya se repliega sobre sí mismo y tiene los balcones volados con las lamas y tal bueno pues finalmente todos los usuarios posteriores de los años 70-80 finales han cerrado este espacio con cristalera y lo veréis en la foto y se han cargado os invito a que bajéis de internet un análisis esta es la foto original de cómo se acabó las terrazas llevaban aquí pero ah no no estas son las fotos con el cristal ya metido en algunos casos en algunos casos está metido no estos son los petos 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 de virus unos y otros no están metidos pero esta foto ya es un poquito reciente ¿veis? aquí ya se han cargado las terrazas aquí sobre todo se han cargado de forma extensible y luego seguimos bueno la reminiscencia alteana de esas plegaduras bueno se ha acabado y ya está ¿no? pero os invito lo tengo aquí metido los invito a que leáis un artículo que ha editado el colegio de Madrid o la escuela la escuela de Madrid que es un análisis de posgrado de un arquitecto joven de Madrid sobre las tres casas o los tres edificios que tiene todavía Coderse Madrid una de ellas es la casa de un catalán que se llama Valls Goitisolo o Valles Goitisolo que por lo visto estaría en la ciudad de Lineal o por ahí y que lo iban a demoler hace cuatro o cinco meses o un año y la han parado la han protegido y tal y hay un estudio para restaurarla bueno pues de alto pasamos al rigor de caja de zapatos de Juan Manuel y mío este este proyecto es de un concurso que ganó Juanma nos presentamos él y yo con Vicente García Pérez que se ha ido y no es que me ha parecido que se ha ido con Vicente que está allí y nos presentamos a un concurso de dos manzanas elaboramos uno elaboró una propuesta de una manzana otro elaboró Vicente otra propuesta de otra manzana aquí en Sevilla y otro elaboró otra propuesta a nivel de básica Juanma Juanma elaboró la propuesta de este los dos ¿no? ah pues yo creí que este era un poco pero no fue aquel el que se presentó también a uno de la borbolla no ¿no? solo dos bueno yo me presenté a la calle alberchico que no ganó ganó otro compañero más jovencito hizo una propuesta que está bien yo hice una propuesta un poquito al final improvisada era para mí interesante pero no es el momento de explicar y esta lo que plantea es una manzana de 41 o 42 de ancho por 85 de largo Juanma si me equivoco y Vicente me corregí la manzana tiene casi un rectángulo de envolvente aunque aquí tiene un leve viaje que provoca que haya una singularidad en algunos puntos que le hemos aceptado haciendo énfasis en marcar la entrada todo esto está en hemisesa esto es Euronit o sea paneles de fibrocemento fachada ventilada cajas de fachada ventilada para preservar que no penetre la humedad y tal y las filtraciones de galvanizado que era más barato que hacer los otros materiales tren 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 hasta el final y luego una planta como esta son dos plantas pero la singularidad de aquí que yo creo que fue el motivo por el que ganó el concurso aparte de que la vivienda de punto de vista tipológico está muy bien resuelta creo yo porque a las casas se entra concretamente esta es la entrada peatonal principal donde están los porteros y los carteros están aquí esto es como un porche envuelto en una piel de deployer aquí la rampa de minuvalio y hay una galería ¿qué? yo creo que de aquí de aquí a aquí hay unos casi 14 metros 13, 13 y pico 13 y pico Andrés va a una galería de metro y medio por ahí que tiene estrechamiento de 1,20 tiene aquí 1,20 y se va modulando también para que no sea tampoco un plano entonces lo interesante de aquí es la sección y es que el garaje que no el garaje no está aquí ¿no Juanma? no lo han metido bueno el garaje está muy bien resuelto porque es un rectángulo perfecto y se resuelve con la limpieza y la maestría proverbial en Juanma pues se resuelve de puta madre entonces lo que tiene es unas galerías unas galerías que se entra a la vivienda tanto en planta alta como baja pero las casas tienen un patio aquí al cual da el salón con lo cual el salón tiene ventilación cruzada y da también un dormitorio chiquitito de la misma vivienda donde da luego la cocina o sea esta vivienda tiene la cocina el patio dormitorio y el salón ventila por aquí también con lo cual esto es como un triple cugía que está alternativamente ordenándose con patios se desplazan y dormitorios y baños y se produce ventilación cruzada pero los patios son relativamente privados lo que pasa que claro es un patio que en los niveles en el nivel alto porque esta casa tiene dos niveles nada más baja y primera la planta baja tiene dividida con una pantalla de ployer y de en fin de una especie de metal y es un rectángulo puro con una irregularidad precisamente donde está el viaje aquí se produce una vivienda de cuatro dormitorios y aquí los minus válidos están ahí en la planta baja es que en realidad la idea es que es un corral de vecinos de hecho curiosamente hablando con gente de mi cesá están funcionando muy bien y la gente está encantada lo cual a mí me da una cita se produce una vida en comunidad que se está perdiendo y que ahí se está relacionando estamos en torreblanca torreblanca bueno esto todo está hecho así envuelto en una maña de ployer rotunda y tremenda los colores los ha elegido Juanma esto es así de sencillo bueno pues esto se acabó hemos terminado abruptamente pero hemos terminado aplausos